Planeta Fútbol Vamos a tener la presentación de Colombia Ya pasó Chile, ya pasó Uruguay Volverá a jugar México Pero pensando en sus dos obligaciones Esto está rodando Terminó la Champions Y empezamos a pensar en otra cosa Y esa otra cosa es esto Que para muchos una vez más Es muy atravesado Pero ojo que la fecha FIFA tiene Por lo menos para las elecciones nacionales europeas Por lo menos una de ellas comprometida en clasificación O sea que lo que parece caprichoso para nosotros Estos dos atravesados partidos Porque coinciden en el caso de Argentina Con el remate de su liga Y en el caso nuestro Con el remate de la nuestra Para los europeos es una mezcla De un partido de competencia oficial Y otro en muchos casos amistoso Los equipos se reúnen para jugar dos Entonces si tienen uno oficial El otro lo ocupan en amistoso Y partido de prueba Y después los campeones a jugar allá En Rusia Su torneo Que al parecer va a ser el último El último que se va a jugar Porque la FIFA está pensando en modificar muchas cosas Sobre el partido de Champions Tengo un detallito Antes de saludar a mis contertulios Estaba aquí leyendo Que los jugadores cuentan Cómo fue que cambió Del primero al segundo tiempo El equipo Desde las instrucciones de Zinedine Zidane Y leo aquí a Modris Decir Debemos ser más agresivos No podemos dejar jugar tan fácil A la Juve Los duelos hombre a hombre Hay que mejorarlos Leo aquí A Asensio Y a Isco Haciendo concretamente Asensio Una referencia De cómo había que mover Al equipo rival De lado a lado Por un lado Y por el otro Y así fue Por un costado El izquierdo Y descargando Sobre el costado derecho Si estoy leyendo esto Porque mucha gente cree Que estos técnicos Solamente tienen Como están acostumbrados A que muchos ganan A través de la suerte Y sin hacer nada más Creen que todos ganan A través de la suerte Este señor Tiene mucha suerte Pero además Tiene mucho trabajo incorporado Y ve muy bien el fútbol Y ese tema Ya lo hemos tocado Se me ocurrió Simplemente Porque lo encontré aquí Estaba hace un momento Mientras preparaba Mi incursión al aire Estaba leyendo Lo que decía La prensa española Al respecto Profesor Juan José Pélez ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Qué tal Carlos? Buenas noches Buenas noches Farid Buenas noches a nuestros televidentes Con respecto a eso Que usted dice Eso me da a entender Que Zidane Es un entrenador abierto Que le da participación A los jugadores Que no es aquel entrenador Que se para en el pedestal Y determina Lo que hay que hacer Autoritario No Este es un técnico Participativo Sí, evidentemente Pero aparte de eso Es un técnico Que da instrucciones E instrucciones Que tienen que ver Con el juego Con lo que está pasando En el partido ¿Cómo se puede cambiar Un compromiso? La neutralización De la primera parte Fue una cosa evidente Y en el segundo tiempo La superioridad del Madrid Fue absoluta ¿Desde qué? Desde una serie de cosas Detalles Observaciones Se perdían los duelos Individuales Hombre a hombre Se perdía ¿No? En aquello De dejar jugar Al adversario Había que presionar Más Y más arriba Y con eso De abrir el juego Por un lado Y descargar por el otro O sea que instrucciones Hubo No solamente participación De todo el mundo En los conceptos Sino que Se dieron unas instrucciones Esas instrucciones Se aplicaron en el campo Y el resultado está ahí Yo creo que eso Está absolutamente claro Profesor Usted es técnico Lo fue Y digo usted es técnico Aunque esté dedicado A estos menesteres Porque uno nunca Dejará de ser técnico Cuando lo es Y uno no dejará de ser Jugador Cuando lo es Lo que pasa Es que ya después Cobijados Por la égida De la opinión Obvio Hay que reemplazar Por lo menos En el cumplimiento De la función Aquello que uno fue Y sigue siendo Para empezar a entronizar En lo que seguramente Pretende ser Parece un juego De palabras Pero ustedes saben Que en el fondo Estoy mandando Un mensaje Muy clarito Entonces Ahora mi otro Contartulio Don Farid Mondragón ¿Qué es de su vida? ¿Cómo le va? Buenas noches Carlos un abrazo inmenso Profe Juan José Oiga Lo felicito yo Que postal La verdad Lo envidamos De manera Positiva Es muy linda la postal No Yo creo que estamos Claros Carlos Y ayer lo habíamos Hablado Yo creo que Hay que diferenciar El tema De Zidane Y su relación Con James Y luego El análisis Que se da Con respecto A O que se hace Con respecto A Zidane Como entrenador En la medida En que separemos El corazón De la razón Creo que el análisis Lo podemos hacer De una manera Mucho más objetiva Y creo que los hechos Han demostrado Que sin lugar a dudas Zidane Es un técnico Más allá De manejar bien Un grupo Es un técnico Que tiene Una capacidad Enorme Para tener lectura De partidos Y sobre todo De partidos Trascendentales Claro Y sobre todo Que en ese asunto En ese tema De las relaciones Entre los técnicos Y los jugadores Pues de eso Lo poco O lo mucho Que se sabe Es de oídas Porque dijeron Porque contaron Porque percibo Porque la opinión De tal periodista Es esta al respecto O aquel dijo Aquella otra cosa Pero nadie Conoce integralmente La verdad Por qué razón Muchas veces Existe cierta prevención De un lado O del otro Hablando de jugadores O de directores técnicos Los únicos Que saben Qué es lo que pasa Qué es lo que realmente Sucede Son aquellos Que llevan En la piel El problema O simplemente La solución Al problema Entonces Aquí lo que uno Debe hacer Es simplemente Separar Y observar Desde los procedimientos Si se trata o no De una persona Competitiva Pero hombre Yo aprovecho La oportunidad Para hacerles una pregunta Sin el ánimo De molestar a nadie Una pregunta Nada más Después de haber visto La campaña De la Juventus De un lado Y del Real Madrid Del otro Ustedes creen Que con todo Que con todo lo que Los apreciamos Y los queremos Pero independiente De ser colombiano Independiente De la admiración Que por ellos tenemos Del respeto Que por ellos tenemos De la opinión Que de ellos tenemos Muy buenos jugadores Ambos Extraordinarios Uno mejor Para una cosa El otro mejor Para la otra Pero independiente De todo eso Y sin que seamos Calificados de apátridas O algo semejante Una pregunta puntual Con respuesta sincera Después de haber visto Todo esto Los dos Tenían por lo menos En el once inicialista Un lugar por encima De alguien Y si la respuesta es sí ¿De quién? A ver Profesor Juan José Peláez A ver Carlos Anoche hablábamos Algo Algo de De eso Acá con Farid El tema es que En el esquema De Zidane Es difícil Que vaya a jugar James Pero a mí Me cuesta pensar Porque esto Hace tendencia Es bicampeón De Europa Zidane Y eso hace tendencia Y dentro de esa tendencia A veces se marcan Ciertas posiciones O ciertos funcionamientos Y a mí me cuesta Aceptar Que James O ese tipo De diez clásico Que es James No vaya teniendo Cabida en el fútbol De hoy Se lo digo Porque dentro De mis gustos Yo como entrenador Que no ejerzo Pero sigo siendo Entrenador Como usted lo dijo Yo le abriría Un espacio A James No lo transformaría No lo haría A un carrilero Porque no lo voy a lograr Ni lo voy a hacer Un volante Cabeza de área Porque no lo voy a lograr Ni lo voy a volver Un 9 Porque no lo voy a lograr Pero dentro De esas condiciones Y esas cualidades Que tiene James Rodríguez Yo le abriría Un espacio En donde Tenga una marca Relativa Donde se haga sombra Como decimos nosotros O decíamos nosotros Pero un talento De esos Un jugador Tan talentoso Yo no lo perdería Es mi gusto En el esquema De Zidane No cabe O sea En el esquema De él No cabe Pero usted Le abriría Un puesto Yo también Se lo abriría No crea Pero Perdóneme Sin que renuncie A nada Porque en el fútbol De hoy Todos tienen que jugar Todos tienen que correr Todos tienen que marcar Y tienen que ser tácticos Y tienen que llenar espacios Y tienen que buscar espacios Ahora Una cosa Que si yo no comparto Es que James Sea un 10 clásico Con todo respeto Mi querido profesor Para mí Es un media punto Media punta Con mucho gol Pero un 10 clásico Es otra cosa Por lo menos Yo concibo Al 10 clásico Como otra cosa Y el Real Madrid No tiene 10 clásico Y Isco tampoco lo es ¿No? Y cuando Benzema Juega ahí Jugaba ahí En el Olympic de Lyon Tampoco fue Un 10 clásico Son de esos jugadores De corte moderno Mucho más revolucionados Que atropellan el área Que tienen talento ¿Cierto? Que por ahí te hacen un pase Rompiendo líneas Pero que también están Para otras cosas Para otros menesteres Pero si uno se pone A mirar A lo que juega El Real Madrid Y los jugadores Que tiene el Real Madrid Hombre Tendrían que cambiar Muchas cosas Para que James Fuera titular El caso de Cuadrado Que también lo quiero Ah bueno Terminemos con James ¿Cuál es la opinión suya Farid? Carlos Yo también le abriré Un espacio Sin lugar a dudas En este Real Madrid Sin modificar el esquema Creo que lo Lo tiene mucho más difícil Por el lado de Cuadrado Yo sí lo pondría A titular Sin modificar el esquema Para mí Cuadrado Está al mismo nivel O inclusive jugó Mucho mejor En esa posición Que Daniel Alves También coincido Con usted Carlos Que habría que Incorporarle O no incorporarle Sino refrescarle Un poco Los conceptos A James Porque yo creo Que él con Ancelotti Lo hizo Él sabe correr Él sabe sacrificarse Él sabe lo que se necesita Y el sacrificio Que se necesita Para sin la pelota Ocupar posiciones Y hacer tareas Defensivas Para jugar En el Real Madrid Resumo A James Le abriría El espacio Pero en el esquema Actual Creo que La tiene mucho más difícil En cambio Por el lado De la Juventus A Cuadrado Yo creo que Para mí Cuadrado Dio muchísimo más De lo que dio Daniel Alves En esa posición De volante Extremo Por derecha Pero no me vaya A decir nada Todavía Profesor Juan José En el caso De Cuadrado Porque quiero insistir En el tema James Con una pregunta Más para los dos Y es Hombre Que se va Yo Yo sé Yo sé que la mayoría Quiere que se vaya Pero yo creo que Uno de los problemas De James Es precisamente Que hay mucha gente Alrededor hablando Mucha gente hablando Mucha gente hablando Y a veces Y a veces En casos como esto Es estar solito Y tomar decisiones ¿Cierto? Con la tranquilidad Que genera La madurez Etcétera Pero bueno Independiente de eso Que a mí ese entorno No me parece Muy saludable Y creo que en gran parte Ha perjudicado A nuestro James Hay Hay un detalle Que yo quiero Que toquemos sinceramente Es una solución Profesional Para un jugador De ese tamaño De esa categoría Por ejemplo Irse a un equipo De medianía Como el Inter O irse Para el PSG Si El PSG En Francia Fíjense que el PSG Esta vez Tuvo menos resultados Que el Mónaco Precisamente De donde vino James Y no menciono Un equipo De la Liga Inglesa O de la Liga Premier Porque pues Muchos suponen Que ese va a ser Su objetivo Pero eso no está claro Yo creo que ahora Por lo menos En cuanto a certezas Se ha hablado más De otras cosas Lo demás fue una especulación De pronto nacida De su entorno En fin Pero Si va al Manchester United Fabuloso Pues es que Esa pregunta Ni se pregunta No Estoy hablando Es de un equipo De medianía De un equipo El Inter El PSG Si juega Champions Pero esta vez Ni siquiera Fue más que el Mónaco Que era la casa En la que estaba Esa si es una solución Profesionalmente Para él Eso es mejor Que Que luchar Y en algún momento Ganarse el hueco Como se lo ganó Isco Por ejemplo En un equipo Como el Madrid Porque es que Arriba del Madrid No hay nada Debajo del Madrid Están todos Si lo primero Lo primero Le quiero hacer claridad Sobre dos aspectos Me parece que James O en la vieja época Y en la actual Se cumplen Lo mismo Las obligaciones Y las posibilidades Es decir Las responsabilidades Que se tienen que tener En marca Y las posibilidades Que se deben de tener En ataque Con la participación Del talento Y me parece que James Lo puede hacer No lo debe hacer Como lo hace Casemiro O lo hace Modric O lo hacen otros Pero obviamente En el fútbol de hoy Como en el fútbol de antes Se tienen que cumplir Esos dos preceptos ¿Cierto? Lo otro es que Me parece un 10 clásico Porque James Tiene la capacidad De ser organizador de juego De ser iniciador de juego De establecer circuitos Pero también de culminarlos Porque usted habló De enganche Él también tiene esa capacidad Lo que yo no acepto De James Es que lo pongan por fuera Porque él no le da En este momento No le da Y creo que ese gran talento Se puede aprovechar Se puede aprovechar Pero no creo que con Zidane Y ahí viene Mi respuesta Al otro cuestionamiento Yo sí creo que se debe de ir Y se debe de ir Teniendo claro Que ese técnico Que lo va a llevar Le va a dar Esa posibilidad De él desarrollar Toda su capacidad Y que el equipo Se puede armar Alrededor de él Porque si él va a ir A jugar a un equipo Con un fútbol duro Recio Aéreo Un fútbol Un fútbol de balón Dividido Él no lo va a hacer Él le va a costar Mucho ser importante Y ser Y ser Y ser figura Protagonista En ese fútbol ¿Cierto? Bueno Pero entonces Está absolutamente claro Que él debe ir A un equipo O sea De acuerdo a su opinión ¿No? Respetable Válida Importante Debe ir a un equipo En el que lo rodeen A él O sea Que él sea El eje Pregunto Un equipo De alto vuelo Como un Manchester United Como un Real Madrid Como un Barcelona Como una Juventus Puede darse Ese lujo De poner a James Y alrededor ¿No? Todo un montón De gente Que juegue para él O eso es solamente Para equipos Como Mónaco Como PSG Como el Inter O sea Equipos de medianía Mi pregunta Podría ser Interpretada De manera equivocada Por eso Voy a hacerla De otra manera Profesor Juan José En un equipo Grande ¿No? Messi Cristiano Ronaldo Tienen ese sitial Que usted solicita Para James Un equipo Parecido A Real Madrid Y Barcelona ¿Se pueden dar El lujo De constituir A James En una especie De Cristiano Ronaldo Y Messi? A ver Yo le digo En un equipo Como Bayer Muniz James puede jugar Tranquilamente Y quizás Él vaya a ser Parte de un Conglomerado De jugadores Importantes En donde En donde Existen En cada posición Jugadores Con muy buena técnica Y sobre todo Con ciertas licencias Para desarrollar Para ser Iniciadores Del juego En algunos Otros equipos Va a tener Esa dificultad Pero yo diría Que Que si el fútbol Italiano O el técnico Del Inter De quien vaya a ser Está pidiendo A James Y a través De James Está queriendo Hacer alguna Revolución En el Inter O cambiar De estilo En el Inter O agregarle Algo más Al Inter Es válida Esa posibilidad Eso es un caso Hipotético Que quede eso Bien claro Porque yo no soy Iluso En ese sentido Yo no estoy Soñando Con transformar El fútbol Italiano Que sigue Quizás un poquito Quedao En comparación Con otro equipo Otro tipo De fútbol ¿Cierto? Pero no es Solamente En aquello Donde James Sea figura O sea La figura central Sino que haga Parte De un estilo Que entre A reforzar Un estilo En donde Estos jugadores Tienen esos espacios Y esas licencias Obviamente También tienen Esas obligaciones El Bayern Es un ejemplo De eso Ya Farid Irse Al Inter Usted pues Jugó En Europa Conoce mucho más Que nosotros La entraña De este continente Irse al Inter O irse al PSG ¿No es retroceder? Salir del Real Madrid Por ejemplo Para cualquiera De esos otros equipos ¿No es dar como Diez pasos atrás? Carlos, no es una decisión fácil Yo estoy de acuerdo Con usted Que por encima De Real Madrid No hay nada Lo podrán igualar Pero superar No De ahí para abajo Están el resto Yo creo que James necesita En este momento Más que lo rodeen Futbolísticamente Y lo rodeen A nivel anímico Y me quedo Con algo que dice Juan José Que es muy importante Y cae obviamente O cabe Dentro de la lógica Es decir El técnico Que lo está pidiendo Es porque lo va a necesitar Y lo va a poner a jugar Yo creo que James En este momento Lo que necesita Es lo que le pasó Un poco a Falcao Después de todo El tipo de lesiones Después de haber ido A Manchester United Donde el técnico No lo quería Donde lo llevaron Fue Los dirigentes En fin Necesita sentirse querido Sentirse importante Volver A recobrar Todo su talento Y su mejor Nivel A través De la confianza Pero también Tiene Esa capacidad Y esa virtud Y la oportunidad Y la chance De poder escoger En ese momento James No está desesperado Buscando club Eso es una ventaja Si no encuentro Un club Que le apetece Si no encuentro Un club Que realmente Lo ponga A él A gusto Totalmente Yo creo que lo mejor Es que Él se quede También estoy de acuerdo Con usted Carlos Que lo mejor Que le podría pasar A James No solamente Sería llegar A Manchester United Sino llegar A manos De José Mourinho Él si realmente Va a potenciar A James No solamente Futbolísticamente Sino Le va a recobrar Absolutamente Toda la confianza A través del Estado de ánimo Me parece que Esa sería La mejor opción No veo más opciones Carlos Para serles sincero Aparte Barcelona Juventus Creo que Manchester United En este momento Sería Una opción Que no Que no cabería Dudas Para tomar Una decisión Después Ir a PSG Ir al Inter Me parecería Que No sería Conveniente Sí Y El tema De Mourinho Y el Manchester United Es que A Ale Pedirían Multiplicado Por dos Lo que Le pidieron En el Madrid Y no alcanzó A hacer Pero yo creo Que 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 Él Ya con Ancelotti Demostró Y lo acaba De mencionar Usted Farid Él Demostró Que sabe Hacer eso Que sabe Recuperar Que sabe Ahora Con relación A ese tema Es que me acabo De acordar El profesor Juan José Dice Que a él No le gusta Por fuera Y he estado Revisando En Transfer Market Que cada año Pone un gráfico Al costado De los jugadores Por donde jugaron Los partidos Por la derecha Por el medio Por la izquierda Desde la mitad Etcétera Y James Tiene muchísimos partidos En su mejor momento En el Real Madrid Jugando por el sector derecho Bueno Pero esa es una discusión En la que nos podríamos Quedar aquí todo el tiempo Lo 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 que quiero decir En el caso de Mourinho Y en el caso Del Manchester United Es que a él Le van a pedir Mucho más Que corra Que marque Que vaya Que venga Ese es el fútbol En el que se inventó El box to box La ida y vuelta Es un fútbol Muy físico En donde cuesta Demasiado adaptarse Para el jugador técnico Que no tenga Ser respuestas En los duelos Desde el punto de vista Físico O sea que el esfuerzo Tendría que ser mayor Entonces yo me pregunto Si James Va a ir allá A hacer un esfuerzo Para convencer A una liga Que juega distinto A un equipo Que necesita A los jugadores Dentro de ese esquema De juego Y aparte de eso Un técnico Que es exigente Desde el punto de vista Físico Desde el punto de vista Marca Pues hombre Ese esfuerzo Que lo haga aquí En el Real Madrid Lo hace Y perfectamente Puede permanecer Pero eso va a ser Una discusión Eterna La mayoría Quiere que se largue Que juegue cada ocho días No importa Que caiga en cualquier equipo Yo pienso Que eso de caer En cualquier equipo No sería bueno Ni siquiera inteligente Pero si debo decir algo Que en su momento Le dije a él Y es que Cuando uno tiene De los últimos Cuatro patrones Problemas con tres A lo mejor No es ni la empresa Ni el patrón El que tiene la culpa A veces En donde uno Tiene que revisar Que es lo que estoy Haciendo mal Pero él tuvo problemas Con Ranieri Tuvo problemas Con Benítez Tuvo problemas Con Zidane Con el único De los cuatro últimos patrones Con el que pudo perfectamente Congeniar Fue con Ancelotti Entonces yo creo Que James En el fondo También se tiene que hacer Algunas preguntas Algunos cuestionamientos Y responderse Que la que ha hecho James Cuando se han tomado decisiones En contra de su titularato Vamos a una pausa Y quedamos pendientes Con el tema De El tema de cuadrado Y quiero también Tocar otro El de Francisco Maturana Y su regreso Y quiero tocar otro El que tiene que ver Con estos semifinalistas Que tienen A todos Los del negocio Felices ¿Por qué? Porque son cuatro históricos Porque hacía mucho rato No teníamos Una final Con la presencia De esos que mueven Torniquete Y venden Y venden Y venden Así algunos Futbolísticamente No estén del todo bien Una pausa Y ya regresamos Bueno Tenemos pendiente Cuadrado Porque también Quiero hablar De los jugadores Que mañana Del Real Madrid Llegarán a la selección española Que entrenó hoy A puerta cerrada Mañana lo hará A puerta abierta Ellos hacen Tres entrenamientos Dos a puerta abierta Y uno a puerta cerrada Entonces Antes de hablar De ese tema Mañana nos vamos A detener En la selección Colombia En el partido Amistoso como tal Porque quiero terminar Con algunos temitas Varios ¿No? Que lo permite Esto de estar todavía Un poquito lejos Del compromiso Profesor Juan José Peláez Me debía Lo de cuadrado Nos debía Lo de cuadrado Porque ya Farid hizo referencia Al tema cuadrado Para él Si debió estar En el once Y saben que En mucho estoy De acuerdo con él Porque pues si Daniel Alves La experiencia Le gana por eso Y por ahí Había que jugar al cuadrado Que jugar al cuadrado Pero en el tema Alegre Hay que tener En cuenta Siempre lo táctico Cuando existía el 4 Cuando existía el 4 Jugaba al cuadrado 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 Y jugaba al cuadrado Y se armaba esa sociedad Por ese lado Ahora en el 3 Es muy difícil Porque Barzacli Es otro lado Es más en la pared Y arma con ese Con los otros dos Un bloque defensivo Muy fuerte En el último En el último partido Que cuadrado Entra Cuando ya todo Estaba Fraccionado En la Juventus Porque había salido Divala Porque Higuaín Estaba metido Entre los centrales Y aquí hablábamos Con Farid ayer De una jugada Que era patética Entra cuadrado Está encerrado Por dos del Madrid Y cuadrado Mira así Entre los dos A ver dónde está Higuaín Y nada Y no aparecía Higuaín Después se sale de ahí Y le dice a Higuaín Con la mano Que venga Pero ya eso Estaba fraccionado Ya las sociedades No existían Cuadrado Es muy importante En este Juventus Con Divala Con Higuaín Y con Dani Alves Detrás Para él Se convirtió Fundamental Esa Esa asociación Porque él Con este técnico Juega rápido Juega simple Y es obediente En el aspecto táctico Porque juega por fuera Él no tiene esas licencias Para irse por dentro Y hacer lo que Lo que quiera Entonces Encajado En esa forma De jugar Cuadrado Primero En este aspecto táctico En este 3-4 No tiene mucha cabida Con Allegri Y segundo Cuando juega Requiere de esas ayudas De esas ayudas Por ejemplo Que no tuve En el último En este partido En esta final de Champions Sí Es una cuestión de concepto Yo sí creo Que cabía Lo que pasa Es que En el remate Aparecieron Goles muy importantes De Daniel Alves Y la experiencia De haber jugado En el Barcelona Y en fin Eso da un plus Eso da un plus Vamos a ver Yo creo que Él no tiene problema Creo que él va a seguir Lo compraron A propósito La entraña De esa operación Es esta El jugador Fue prestado Por 6 millones 6 millones Y en el contrato El Chelsea Dejó una cláusula Si cuadrado Jugando Para La Juventus Llegar y a ser campeón Obliga La compra inmediata Del jugador O sea que ese préstamo Se activa O activa la compra En caso de un título Y el título se dio Porque la Juve Ganó el calcio Y al ganar el calcio Entonces Eran 6 Más 20 26 Incluso hay una Escrita para el Medellín A mí me contaron Que el Medellín Va a recibir Un palito Creo Un milloncito Y por allá Una escuela No sé de dónde También va a recibir Porque no solamente Se recibe Por 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 Promoción La FIFA Hizo unos escalafones Para recibir En las transferencias A raíz de De Por decir algo El nacimiento Y la exposición Pública del jugador Entonces hay unas etapas En las que hay que pagar Unos dineros Pero el contrato El contrato De cuadrado Obligaba A la compra A la Juventus Solamente Por el título Es como el caso De Isco ¿No? Isco sale campeón Con el Real Madrid Y automáticamente El Málaga Recibe Un millón de euros Esos son contratos Que ellos hacen A propósito De selección española Nacho Morata Y Asencio Mañana tendrán Que presentarse Y podría ser Que alguno de ellos Jugara Quedaron libres Hasta después Del partido Frente a Colombia Sergio Ramos Carvajal E Isco De los seis De los seis Que tiene El Real Madrid El resto Ya están trabajando Algunos Incluso con molestias Y dificultades Como el caso De Piqué Que a propósito Llegó de Harvard Estaba en los Estados Unidos Y llegó apuradamente Ayer A trabajar Con el equipo Español Oiga Antes Antes de otros detalles La pregunta Pues que obliga Ha regresado Francisco Maturana Al fútbol colombiano A la dirección técnica Usted es muy cercano Usted es muy cercano A Francisco Maturana Entonces Entonces La pregunta Juan José Usted ha sido De la entraña Ha sido cercano Del doctor Maturana En unas En otras Ha trabajado con él Lo conoce perfectamente ¿De verdad Es bueno Que él vuelva Con todo el prestigio Con todo el nombre Ganado Internacionalmente En Colombia De pronto No se lo reconocen Tanto como afuera Cuando uno está por aquí Pues Maturana Es un ícono Del fútbol colombiano Un hombre al que aprecian Respetan En muchos casos Veneran Acogen Porque la FIFA Lo tuvo en su comisión técnica Mucho tiempo Últimamente La confederación sudamericana Vale la pena Arriesgarse A dirigir otra vez Ir a la raya Y sobre todo Un equipo Que ha demostrado En el manejo Que ha tenido Que no es Ni mucho menos El ejemplo Para mostrar Carlos Pero antes Quiero hacer una Agregarle un detallito Aquello de cuadrado Cuadrado y Alves Son distintos El posicionamiento De Alves Como carrilero Por derecha No es para aquella Que es una función Que nosotros Reconocemos En el carrilero Que es pasar rápido Y atacar Alves es un armador De juego Alves en el Barcelona Se convirtió En un generador De juego Y en esa posición Yo creo que Alegri Lo interpretó así Y lo quiso Y lo quiso En esa posición Primero que cuadrado Porque cuadrado Es un jugador Que va sobre la velocidad Y es un gambeteador Y se asocia Pero para adelante Dani Alves Es un jugador Que mira para los lados Y que se convierte En un 10 Como lo fue En el Barcelona Y lo último Lo de Francisco Maturana Es mi amigo Y es la persona Que yo quiero Y que yo admiro Y que para mí Es el entrenador Que partió la historia Del juego colombiano En dos Así la gente No lo reconozca Mucha gente No lo reconozca Pero por sobre todo Por sobre mi concepto Yo respecto El concepto de él Él quiere dirigir Él quiere dirigir A como dé lugar Y solamente espero Que eso que él pidió Aquellos jugadores Que él pidió Pues se los den Y aquella protección Digámoslo así Que requiere Esa garantía Esa valentía Que requiere Un entrenador De esta categoría La tenga En los dirigentes De Lonce Caldas Es un vicio Lo que tenemos Nosotros los entrenadores A mí a veces Me dan ganas De volver a dirigir Esto es un Esto es un ¿Cómo es que dicen eso? Sí, es un vicio Es un vicio Y a veces Queremos dirigir Y por encima De todo Dirigir A veces Sin mirar Donde Ni cómo Ni cuándo ¿Cierto? Pero yo creo Que Pacho Es más inteligente Que yo Y él ha sabido Calcular bien Este paso Que está dando Que es muy importante En su vida ¿Qué piensa usted Faría al respecto? Carlos Para cerrar El tema De Cuadrado Yo creo Que también Cuadrado A diferencia De lo que dice Juan Obviamente En el aspecto Ofensivo Creo que en el aspecto Defensivo Cuadrado Le aporta mucho más A la Juventus Que el mismo Dani Alves Cuadrado defiende Mejor De pronto Dani Alves Generaba más fútbol Más fútbol Colectivo Pero Cuadrado A nivel defensivo Le hubiera aportado Muchísimo más Que Dani Alves Como para dejar Ese tema Ya cerrado Y con respecto A lo de Pacho Yo creo que De todas maneras Un hombre Y un hombre Como Francisco Maturana Que regrese Al fútbol No tiene Ninguna otra Connotación Distinta Que viene a aportar Que para nosotros Es un orgullo Y es un privilegio Que a diferencia De que sea Alonso Caldas Que de todas maneras Tiene un significado Importante A nivel sentimental Para él Este club Independiente Al tema económico Independiente A cualquier cosa Yo creo que La vocación Ha hecho Que a Pacho Le haya picado Otra vez Ese bichito De querer dirigir Creo que a todos Nos pasa Con nuestra profesión Cuando tenemos La fortuna De haber tenido Nuestra profesión Que haya sido Nuestra pasión Que no es habitual Mucha gente Quiere ser algo Pero al final Terminan ejerciendo Otro tipo De carrera Nosotros Los que hemos tenido Ese privilegio De haber podido Ejercer como carrera Lo que no ha sido Nuestro hobby Nuestra pasión Creo que Eso suele pasar Y lo más importante Esa gran responsabilidad De la dirigencia Del Once Caldas De haber traído Un histórico En el fútbol De haber traído Una persona Que ha sido Tan influyente En el fútbol Colombiano También en eso Estoy de acuerdo Con Juan Yo creo que Hay técnicos Que en la historia Del fútbol Colombiano El caso Del médico Gabriel Ocho Uribe El caso Del profesor Marroquín Con esa selección En el 85 El caso De Pacho De Bolillo Comenzaron a partir A transformar De manera positiva El fútbol Colombiano Esa gran responsabilidad Que tiene la dirigencia Del Once Caldas En haberle ofrecido Este puesto A este ícono Tan importante En la historia De nuestro fútbol Tiene que también Salir a respaldarlo Con un grado De responsabilidad Grandísimo Y es darle Absolutamente Todos los elementos Y apoyarlo Y rodearlo De la mejor manera Para que Pacho Obviamente Puede ejercer Y pueda transmitir Y pueda plasmar Toda su experiencia Y toda la sabiduría Que tiene en el fútbol Para seguir Obviamente Aportando Y creciendo En el fútbol Colombiano Así como He sido enfático Y he sido muy crítico Con respecto A que necesitamos Una renovación De técnicos A nivel colombiano Los Flavio Torres Los José Fernando Santa Está el caso De Luis Fernando Suárez Por ejemplo Que también me parece Fabuloso Que haya regresado A dirigir Que no tiene lógica Que haya tenido Que regresar A equidad Porque creo Que Luis Fernando Suárez Tiene la capacidad Y el pergamino Y el estatus Para dirigir Cualquier equipo Grande de Colombia Los Juan Carlos Osorio Los Reinaldo Rueda Los Mario Yepes En fin Todo este tipo De técnicos Con sangre nueva Con ideas nuevas Totalmente Innovados Totalmente A la vanguardia De lo que es El fútbol mundial También me parece Que lo de Pacho Maturana En la medida En que el Once Caldas Le ayude Y su dirigencia Los lleva apoyándolo Va a ser también Un aporte grandísimo Para el fútbol nuestro Bueno Pero es que ese es el tema ¿No? Porque yo comparto Con ustedes Que son personas Que le dan prestigio ¿No? Que elevan el listón Al fútbol nacional Tienen nombre Tienen antecedente Un pasado Uno supone Que están actualizados Porque siguiendo Porque siguieron El bus Y ahí en donde sentarse Y uno se sienta Y ellos se han sentado En unos espacios Que dejaron Los técnicos colombianos Pero cuando uno Empieza a evaluar La capacidad De muchos De los que vinieron Y que aún están ¿No? Y hablo de los de fuera Dice hombre Eso justifica Perfectamente El regreso de Suárez Y el regreso de Maturana Porque si estos tipos Están aquí Dirigiendo Incluso a algunos Les prenden velas Y les chorrean baba Pues hombre Estos Que por lo menos Tienen un prestigio Un pasado Un nombre Y algo que mostrar Pues lógico Le dan caché Y es como Como decir Venga Salvo yo la patria ¿No? Salvo yo la patria Pero viene el otro apartado Los dirigentes Tienen valentía Para sostener Y respaldar Este tipo de proyectos Porque no es Solamente traer A un señor Con nombre No hay que darle Las herramientas Y hasta ahora Esa dirigencia No ha demostrado Ser competente El Once Caldas Está en el lugar En el que se encuentra Porque vale la pena Recordarles Que el Once Caldas Es uno de los dos Campeones De Copa Libertadores Que tiene este país Y lo dejaron Enterrado Y lo dejaron mal Entonces ¿Quién me garantiza Y quién nos garantiza Que esos mismos Que enterraron Este equipo ¿Cierto? Van a reflotarlo Poniendo a un técnico No, 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 no A ellos Hay que darle Las herramientas Y vamos a estar Vigilantes Porque se trata De gente competente Para que esos Que los llevan ¿No? Les entreguen Con qué trabajar Y obviamente, si tiene esas herramientas y las cosas no salen, pues la responsabilidad será de ellos, pero si no, la responsabilidad seguirá siendo de aquellos que enterraron y después con la pala quisieron resucitar sin tener en cuenta que el fútbol no solamente lo hace un técnico, sino una buena cantidad de herramientas que estén a disposición de ese técnico competente. A mí lo único que me preocupa, yo les digo con toda sinceridad, ¿quién me garantiza y quién nos garantiza que esa gente que hasta ahora no lo ha hecho bien de la noche a la mañana por el solo hecho de que llega Francisco Maturana lo va a empezar a hacer bien? ¿Ustedes creen que eso es así nomás? Usted lo sabe, profesor Juan José, que ha tenido equipos y ha tenido dirigentes buenos, regulares y malos. Eso no es solamente la capacidad del técnico. No, claro, además Milagro no va a ser Maturana y Maturana no va a cambiar la historia de Alcaldas, esta pequeña historia no la va a cambiar en un mes ni en dos meses. O sea, usted dijo dos cosas y en eso estamos completamente de acuerdo y es la valentía del dirigente para respaldar un proyecto y para respaldar a un señor entrenador y un señor, un ser humano inigualable, como es Pacho. Primero, segundo, tener en cuenta que estos son torneos de cinco meses y entonces le van a pedir resultados a Pacho para diciembre, o sea, que ya el once Caldas sea la maravilla, plus ultra en septiembre, nocturno, noviembre. No, aquí es donde se va a medir la valentía del dirigente Farid y Carlos en tener paciencia, en entender que este es un entrenador que no va a hacer milagros y que es un entrenador que está acostumbrado a procesos, a un trabajo lento, detallado, de pulimiento, de perfeccionamiento, de cambio. Y eso conlleva tiempo y seguramente va a perder partidos. Entonces, cuando pierda uno o dos partidos, ¿qué va a haber? Maturana, ¿qué pasó con Maturana? ¿Está pasado de moda? ¿Maturana ya no? No, no, momentico. Entonces, aquí tiene que salir el líder de la dirigencia, el líder del once Caldas y decir, no, señor, es que este señor está haciendo un proceso y está haciendo un trabajo como él lo sabe hacer y esto requiere tiempo. Que a lo mejor en tres meses o en cuatro meses no se dé, es parte del proceso, es parte del proceso. Pero a veces estos torneos cortos en los que estamos hacen que ciertos dirigentes tiemblen porque chillaron de afuera, porque protestó la hinchada, porque algunos periodistas dijeron, no, es que no sirvió. No, 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 momentico, no, no, momentico. Aquí es donde el dirigente tiene que mostrar esa valentía que usted menciona. No, yo creo en este proceso y va a resultado, se va a demorar porque es que hay mucho para cambiar o hay mucho para establecer, hay mucho para formar, ¿cierto? Y usted lo dijo, es que Caldas en este momento, ¿qué tiene? ¿Habrá que hacer mucha cosa? Yo creo que sí. No, yo creo que, yo creo, Carlos, que por eso también hemos hecho énfasis y estamos haciendo público este llamado a la responsabilidad. Porque yo creo que a nuestros ídolos y a los íconos del fútbol colombiano los tenemos que también arropar, los tenemos que también proteger cada uno desde su lugar. Por eso estamos haciendo este llamado al compromiso y a la responsabilidad y parte del compromiso y la responsabilidad de la dirigencia del 11 Caldas, como de cualquier dirigencia de cualquier equipo, cuando contratan a un profesional, como lo mencionó usted, brindarle todas las herramientas. Y entre las herramientas está, obviamente, es tenerle o manejarle y respetarle los tiempos, al margen de traerle los refuerzos, manejarle los tiempos, los espacios y el respaldo y el compromiso que merita tener un profesional del calibre de Pacho, de Luis Fernando Suárez, de Cárdenas, de Hernán Torres, llámese el técnico que llame, gamero, en fin. Creo que tenemos que comenzar también nosotros desde el lado dirigencial a construir y acabar con ese tema de que los procesos duran uno, dos y tres partidos, uno, dos y tres meses. Porque siempre va a haber entonces este carrusel de técnicos, siempre los mismos con las mismas, no, no vamos a innovar, no vamos a renovar. Lo de la federación está haciendo ahora también el estudio de implantar o implementar que cada técnico tenga un diploma, porque si no, dirige cualquiera, ya sea un jugador se acuesta siendo jugador o ex jugador se levanta siendo técnico, no, yo creo que aquí hay que comenzar a fundamentar este tema a través del estudio, de la capacitación y demostrarlo con argumentos sólidos, yo creo que este es el llamado de atención y de responsabilidad que estamos nosotros tratando de enviar desde acá a través de este mensaje. Un detallito, doctor Vélez, y refiriéndome a lo de Fernando Suárez. Bueno, perdí el retorno, perdí el retorno, por lo tanto, creo que es hora de la pausa y después de esta hablaremos un poco de, ya, en los minutos que quedan, de lo que viene en las semifinales de la Liga Águila. Ya regresamos. Bueno, antes de hablar de millonarios de Cali, de América, de Atlético Nacional, me decía el profesor Juan José que tenía algo más que aportar, pero en este caso del profesor Luis Fernando Suárez. Sí, Suárez ha sido un enfermo de la táctica toda la vida, Carlos, Maturana también, pero Suárez era un, siempre fue un entrenador dedicado a esa parte. Me gusta porque en el fútbol colombiano es muy importante restablecer ciertos preceptos, ciertos principios, o por lo menos en algunos equipos. Y yo creo que si a Suárez le va bien, con equidad, aquello que muestre con su equipo, le va a gustar a muchos entrenadores. Y sobre todo en un fútbol que a veces muestran equipos muy desequilibrados. Y sabemos que el objetivo del fútbol, como la vida misma, es el equilibrio. Bueno, atacar bien, sí, pero deféndete bien, ¿cierto? A mí me enseñaron que para ganar hay que cerrar bien la puerta de atrás, hay que garantizar el cero. Suárez le puede ayudar mucho o puede aportar mucho en ese aspecto y me alegra también lo de Fernando. Bueno, ya tenemos pues unas semifinales de esas que le gusta al mercado, que seguramente van a ser muy buenas y futbolísticamente acaban con las irregularidades de estos equipos. Y le digo irregularidades porque pues basta que miren, ¿no? El equipo que golea hoy lo golea mañana. Pasó con el Cali, pasó con el Medellín, pasó con el mismo Atlético Nacional. Nacional goleó y después sufrió. Primero, Millonarios, Bucaramanga, dos goles ahí en dos minutos que cambiaron una historia, pero parecía lo más parejo. Y no estaba en aquel ítem de que hoy pierdo por cantidad enorme de goles y pasado mañana le gano al mismo por una cantidad semejante. Una irregularidad pues que obviamente habla de lo que es el fútbol colombiano, no nos podemos engañar. Nosotros estamos en medio de una montaña rusa, aquí pues no estamos propiamente en la final de la Champions. Es muy bueno para el negocio, muy bueno para el fútbol, muy bueno para estos grandes que tengan esta oportunidad de disputar y de cotejar entre sí. Las asistencias van a ser excelentes, el rating de televisión ni hablar, pero hay que mejorar el nivel. Porque un primer tiempo como el de Nacional contra Jaguari no lo puede repetir. Porque ese duelo Millonarios-Bucaramanga, bueno, fue el Millonarios irregular de todo el tiempo. El caso del Cali, pues hombre, el Cali con autoridad va, gana y después pierde frente a un equipo al que goleó. Y bueno, digamos que América Pasto fue ahí un partido medio gris por el primer duelo básicamente. Entonces, ¿estamos frente a qué, Juan José? ¿Estamos frente a qué en esto que tanto le ha gustado a la gente por los nombres de los equipos? Aquí hay una opinión personal. Y a mí estos torneos cortos no me gustan. Me gustan los torneos largos, porque los torneos largos propician más el proceso. Ah, pues usted me va a decir, pero hay equipos que los dirigentes le dan continuidad a pesar de que terminen los torneos cortos no con muy buenos resultados. Sí, esos dirigentes son los que se necesitan en el fútbol, pero no son muchos. El fútbol colombiano, usted lo dijo en una palabra, es irregular. Y es irregular porque a veces nuestro fútbol entra en la moda y una moda mal interpretada. Es que hay que atacar, hay que ser verticales, hay que ir al frente. Y a veces nos olvidamos de lo que ya hemos hablado mucho, del equilibrio, de defenderse bien, de trabajar los viejos conceptos, pero no los viejos conceptos trabajados en una ruedita o en unos jueguitos, como es la costumbre hoy en día. A mí me parece que los conceptos defensivos, así a mucha gente no le guste, así mucha gente diga que eso es del pasado, los conceptos defensivos y ofensivos, se tienen que trabajar específicamente, ir de lo individual a lo grupal y de lo grupal a lo colectivo. ¿Cierto? A mí me enseñaron eso y no me fue mal. ¿Cierto? El fútbol, en el fútbol de hoy, en el fútbol de hoy, me parece, y nuestro fútbol, y para hacer un análisis así muy somero, el caso de Millonarios, que Millonarios tiene unos momentos extraordinarios, de vértigo, de verticalidad, y en esos momentos si le va bien y si tiene esa eficacia, anota y saca ventaja, pero después tiene algunos desequilibrios en defensa, en la marcación, en la zona medular, nacional el tema de ser un equipo que juega bien a la pelota, pero se adormece, nacional a veces le cuesta, le cuesta reaccionar, le cuesta proponer e imponerse, pero sabemos el contenido que tiene Atlético Nacional. Lo del Cali para mí es una buena sorpresa, pero es un proyecto que le falta cristalizar, que todavía a veces ni ellos mismos se lo creen, pero tienen un potencial enorme, me parece a mí el Cali. Y lo de América tiene que ver con un equipo laborioso que funciona muy bien cuando va de contra, cuando va de visitante por las mismas características de los jugadores, porque es un equipo que en el juego tiene algunas limitaciones, pero que tiene espíritu de lucha, pero que tiene corazón, ¿cierto? Y es un clásico, lo que se viene en este partido con el Cali tiene que ver con otro tipo de connotaciones más mentales, más de actitud, y creo que eso puede borrar algunas limitaciones. Muy bien, para terminar, ¿su opinión, Farid? Mire, Carlos, yo creo que como en la vida misma, ¿no? El fútbol no es ajeno a la versatilidad y a estos cambios permanentes que uno tiene que tener la capacidad de adaptación a ellos. Si el torneo en este momento es este, porque da más rating, porque es un tema por tiempos, por calendario, los técnicos tienen que aprender a adaptarse a eso. Y esto es un torneo que dentro de todo mezcla un poco entre un torneo largo y el sistema de play-offs de finales que es tan emocionante. Entonces, un técnico con un contenido ya sabiendas de que el torneo se juega de esta manera, tiene que adaptarse él, adaptar su sistema, su planificación y, por ende, su equipo para que aprenda a jugar este tipo de campeonatos. Yo no puedo pretender tener un equipo preparado para jugar un torneo largo cuando el modo del torneo es totalmente diferente, porque seguramente voy a pasar con muchísimos problemas. Para hablar de los finalistas, y si quiere después vamos a tocar el tema de los eliminados, pero para hablar de los finalistas, yo creo que los cuatro finalistas o semifinalistas tienen objetivos claros. Atlético Nacional, consolidar y refrescar o memorizar otra vez esa grandeza que ha demostrado en los últimos años de la mano de Reinaldo. La médica es seguir solidificando la parte defensiva, pero otra vez traer a colación ese poder ofensivo con Martínez Borja que se ha ido apagando un poco. Lo del Deportivo Cali es, digo, seguir reafirmando el gran partido del local que hizo contra el Medellín, creo que ese es el objetivo más grande del Deportivo Cali. Sí, obviamente por el lado de Millonarios, en la medida en que Millonarios no cambie el sistema de los dos volantes de marca, porque Caracho Domínguez no es volante de marca. Si no pone un verdadero volante de marca ahí, Millonarios va a seguir sufriendo mucho en defensa, pero en ataque creo que ha demostrado una mejoría grandísima. Muy bien, el banquete está servido y por supuesto que vamos a degustar ese opíparo banquete. Muy bien, nos reencontraremos mañana ya en la previa de Colombia-España. Buenas noches. Buenas noches.